El puerto de Alvarado Estamos aquí en el puerto de Alvarado Soy afortunado porque laboro en una embarcación que se dedica a actividades de mantenimiento en plataformas También trae buceo Mi puesto es como buzo Todo está muy controlado Nos programan con días de anticipación para subir Tenemos el día para poder comprar nuestro boleto con tiempo Y programarnos nos dan chance Nos dan chance días Tres, cuatro días antes de subir Ya nos programan Tomando en cuenta de la distancia de aquí De lo que es aquí de Alvarado A Ciudad del Carmen son aproximadamente 10 horas De Ciudad del Carmen te vas casi casi para llegar ya a lo que es tu empresa Tu empresa Pues aproximadas son de espera Unos tres o cuatro horas de espera Para subirte a la embarcación La cual vas a ser transportado A la embarcación donde vas a trabajar O a la plataforma Pero a veces es muy estresante y cansado Porque no siempre se va directamente al punto A la embarcación donde vas a laborar A veces transcurren como pueden ser cuatro horas Como pueden ser cinco horas Como pueden ser doce horas O sea y todo eso en una peripecia De hambre, de sueño, de incomodidad Sumando las horas serían unas Son diez más tres más cuatro Son catorce Échale veinte horas o más O lo que se acumule No es fácil No es fácil La gente Creen que es fácil Pero no es fácil Todo esto que te cuento Necesitarías experimentarlo El que vean el sacrificio Que uno a veces hace Como trabajador de costa afuera Ahí ahora te estoy Como sentimientos encontrados Por un lado quieres subir Por ganar dinero Ya sabes que uno tiene que trabajar Para generar dinero para la familia Y por otro lado Pues te sientes también Como a su triste Porque vas a dejar a la familia Pues eres una base principal Un sustento, un pilar en tu familia Que a veces dependen de ti Y no es tanto por lo económico Sino porque necesitan Te necesitan Ya sea a lo mejor Porque vas a Vas a apoyarla Porque van a operar a alguien Porque se siente enfermo Alguien de tu familia O sea Son sentimientos Totalmente encontrados Digo Las personas Las personas Ahora sí que este Que trabajan allá Comprenderán Pues ahora sí Lo que digo Lo que digo Porque pues ahora sí Que hay que ponerse En los zapatos De las personas Para poder Para poder experimentar Y sentir Lo que Pues lo que uno siente ¿No? Para trabajar allá O yo creo que Cuando te alejas De tu familia Tienes que adquirir una Ahora sí como te puedo decir Como una doble personalidad ¿No? Te tienes que poner Desde que agarras El ADO Para irte a Ciudad del Carmen Te pones el chip Del trabajador Del que tiene que olvidar Todo Acá Para poder Sobrevivir Psicológicamente Allá arriba ¿No? Entonces Es A veces difícil Es a veces difícil Porque Porque eres una sola persona Pero Esa persona Se tiene que dividir En dos Tienes que adquirir Doble personalidad Por decir así ¿No? Tienes que olvidar Todo acá Igual pasa Cuando tú regresas De tu trabajo Hacia tu casa Tienes que ponerte Nuevamente El chip De padre De familia Y llevar tu vida Normal En la familia Pero a veces Es difícil Es difícil Porque la familia A veces no te comprende De que dices Bueno Tú Vienes de una manera Distinta Te noto distinto Pero no es eso No es eso Simplemente Que estás tan rutinario Tu trabajo allá De hacerlo Todos los días Todos los días Lo que tienes que hacer Tienes que hacer A veces Hay personas Que son como Personas Mandos medios Mandos medios Que Que tienen ciertas Responsabilidades más Y se tienen que comportar De una manera Ya que luego Esa personalidad La quieres transmitir Acá en tu familia Y es cuando Empieza el choque Familiar Y viceversa Cuando estás aquí Con tu familia Y estás varios días Ya no quisieras regresar A trabajar Pero pues Pero pues tienes que Entonces es tu trabajo Y pues Tienes que regresar Tienes que regresar Y nuevamente adaptarte Ahora sí Que a tu trabajo Pues mira Ahorita con esto Del COVID Este La persona Está trabajando 28 por 14 Trabajas 28 días Descansas 14 días Y Antes se trabajaba 14 por 14 Pero te vuelvo a repetir Esto de la contingencia Del COVID Este Pues ya está Un poco más controlado Quieren que la gente Permanezca un poquito Más arriba Y no hacer tantos cambios ¿No? Tantos cambios Por cuestiones de seguridad Del personal El desierto Nada más Que trabaja en plataforma Es Equivalente A la gente Ya relacionarlo Con gente de Pemex ¿No? Entonces Y yo creo que También hasta la gente De Pemex Tienen sus propios Sus propias tarifas De pago Hacia ellos También Porque Tienen más ventajas Prestaciones Este En algunos Algunos Pueden ganar menos Pueden ganar más Pero No te creas Todo ya es Como un mito El trabajador También De compañía Porque pues yo soy Trabajador de compañía Algunos Si somos bien pagados Pero no excesivamente Como tiene la gente Esa mentalidad ¿No? Ya Ya eso se volvió Un mito De que Ah trabajas en plataforma Y tienes Tienes dinero Si ganas un poquito Más si trabajaras Que si trabajaras Aquí en tierra Pero no O sea No te creas No es No es así Como dice Vulgarmente A veces la gente Que estás abollante De dinero ¿No? Este No, no, no Nada que ver Pues es necesario Tener por las actividades Que uno a veces realiza Tienes que mantenerte Más bien en forma ¿No? Tener forma Tener este Condición Tener una condición física Muy saludable Porque pues son trabajos Que ameritan Pues este Mucha resistencia ¿No? De hacer Pues De sumergirte De realizar Ciertas actividades Que no tienes Como Como cuando uno Por ejemplo Que marrea O algo Acá en superficie No es lo mismo Estar aleteando Y estar marreando Y estar Haciendo actividad Ahora sí Que flotando ¿No? Porque en realidad Pues el estar en el agua Es como flotar ¿No? Pero no tienes Un punto fijo A veces Para realizar Ciertas actividades Que acá arriba Lo puedes hacer Entonces el cansancio Es el doble Es un doble Sobre esfuerzo El que haces Para realizar Ciertas actividades ¿No? El buceo de superficie Es un poco más Más cansado Porque Porque no siempre Es en el lecho marino El trabajo ¿No? Porque puede haber Profundidades Hasta 45 O 50 metros Donde puedas estar En el lecho marino Trabajando Hay trabajos Que se realizan A media agua O a tres cuartos De agua O incluso A zona de marea Entonces esos trabajos Se requiere Un sobre esfuerzo Para realizar Ciertas actividades Como te repito Si tienes que marrear Si tienes que apretar Con una llave Con una llave de impacto Si tienes que soldar Si tienes que cortar Y todo eso lo haces No siempre lo haces En el lecho marino También lo puedes hacer A media agua No sé ¿No? Dependiendo A la profundidad Que te vaya a tocar A realizar el trabajo El mar del barandal Pues efectivamente Se escucha mucho Allá en Allá en las embarcaciones O en plataformas En las que he estado Ese mar del barandal Se Surgió a raíz De que la gente Casualmente Tomando 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 esta 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 posición El personal Se queda viendo Fijamente El mar El mar Y quien sabe Que tantas cosas Uno piensa Porque me incluyo Porque me ha pasado Piensas en tantas cosas Piensas en la familia Piensas en los proyectos Piensas En que dejaste Por hacer Muchas cosas Se vienen a tu mente Y simplemente Tu mirada esta fija Es una mirada fija Al horizonte A la nada A la nada Pues la viuda En sí Es una canastilla Donde transportan Al personal De Ahora sí Que de la embarcación Que viene Que se llaman Lanchas rápidas Para pasarlo Al barco Que vas Que vas a estar Fijo trabajando O viceversa Para cuando tú vas Bajas de descanso Te transportan Te traspasan De una embarcación A otra O de una embarcación A plataforma O de plataforma A una embarcación Esa es la manera De De trasladarnos Y la viuda Pues Como lo dicen Muchos compañeros Han perdido la vida En esa famosa viuda ¿No? Un viudazo Varía ¿No? Porque puede ser De una altura De hasta 35 metros Hasta 10 metros O sea Dependiendo Dependiendo A donde vayas Si vas a plataforma O vas de un barco A otro barco ¿No? Pero sí Sí varía 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 La altura Pero aún así Una altura De 5 8 metros Pues puede ser fatal A una caída De una cubierta De un barco ¿No? Pues sombra al agua Es cuando una persona Pues prácticamente Se tira O se cae Accidentalmente Pues al agua Cuando ese grito Ese hombre al agua Es que casi casi Vas corriendo Por un salvavidas Por un salvavidas Por lo regular Siempre hay en cada En cada este En cada parte De la embarcación O en cada parte De una plataforma Hay salvavidas Por lo mismo Para auxiliar En el dado caso Que alguna persona Caiga Al mar Pues mira Eso no es tan a menudo Pero está latente Siempre el peligro Yo ando en una embarcación Te repito Que soy afortunado Porque Porque ando en un barco De contingencia Ese barco Cumple al llamado Que se le hace Siempre cuando hay Algo que pase En alguna plataforma O apoyar Alguna embarcación Ese barco Tiene que estar Disponible Para auxiliar En su momento No te puedo decir Afortunadamente Si porque vamos A apoyar Y auxiliar Y desafortunadamente No porque Pues porque Te encuentras Con varios tipos De escenario Ahí De cosas Que pasan Al ver Las llamas Aprendidas Ya desde que tú Empiezas a llegar A un escenario De esa magnitud Cuando hay una fuga Cuando hay una explosión O cuando hay un incendio En una plataforma Pues en tu mente Es totalmente A veces algo Indescriptible Lo que uno siente De aquello De que te pones De que si a mí Me hubiera pasado Te pones en el papel De que a su madre Será que Ay Dios Me hubiera pasado a mí O no sé No, no, no Una vez Me pasó algo Muy este Ahora sí Que En lo personal Estaba yo Trabajando En una embarcación Estaba trabajando En una embarcación Y de repente Estábamos trabajando En frente a una plataforma Estábamos dando Estábamos en chatarreo De una plataforma Que se había Que se había quemado De repente De la nada Hubo una explosión Y vi claramente Y vi claramente Como todo el personal Corría Corría en la plataforma Soldadores Tuberos Que eran los que Estaban chatarreando En la parte superior De la plataforma Y pensamos Que nadie había muerto En su momento Porque fue un flamazo El que pasó Y cuando de repente Se paran las actividades En el momento Paran actividades Y pues nos quedamos Los que estamos encubiertas Pues Pues eso fue lo que pasó ¿No? Pero cuál fue mi sorpresa Que cuando me dirijo Hacia el área habitacional En la misma embarcación Estaba yo Encubierta Y iba al área habitacional Me topo Que llevaban A una persona Quemada Quemada Y se veía impactante Porque Lo que ocasionó El sente flamazo Fue Pues en el momento En el que Flamazo Y Y la persona Se quemó Pero desafortunadamente Murió En la trayectoria Ya que las vías respiratorias Pues se le habían quemado Había Tenía quemaduras internas También Entonces pues Murió por asfixia No No aguantó Cuando a esa persona Le iban a subir al chopper Esa persona murió Que no crean Que todo es miel Sobre hojuelas Que también se sufre Que también uno se enferma Que también uno Sufre Porque a veces El estar alejado De tu familia Te cuesta trabajo Cuesta trabajo El Pues el desprenderte De ellos Y son cosas que Pues tal vez A veces no comprenden O a veces Te quieren comprender Pero a medias Y no es fácil O sea No es fácil No es fácil Estar con tu familia Y regresar a otro mundo Y de ese mundo Adaptarte nuevamente A la sociedad Y a veces Pues uno se tiene que ir Por Y aunque no lo quieran ver Es un sacrificio Que uno hace Es un sacrificio Que uno hace Pues por mantener Bien a la familia Más que nada A veces no quisieras Estar tanto tiempo Y a veces Hay necesidades De ciertos trabajadores O a veces Incluso en la mía Pues sí A todos los camaradas Como nos decimos Pues un saludo Muy especial Desde aquí Desde el Puerto de Alvarado Y esperemos que Que Pues lo poco Lo mucho Que le estoy compartiendo Pues le sirva de algo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.